muy bien vamos súper bien vamos entonces con el ejercicio 15 vamos avanzando con una flecha veloz no olviden siempre hacer los ejercicios en el orden correspondiente para que no se vayan a perder ni vayan a confundirse número 15 1 2 tan 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 fácil el ritmo también ahora voy a tocarlo para que lo escuchen Muy bien, nombres de las notas. Do, do, la, la, sol, sol, do, sol. Do, do, la, la, sol, sol, la, sol. Otra vez. Do, do, la, la, sol, sol, do, sol. Do, do, la, la, sol, sol, la, sol. Muy bien, lo toco por última vez. Ok, ese era el número 15. Vamos con el número 16. Tiene corcheas y también está dos cuartos. Un, dos. Increíble todo lo que se puede hacer con las corcheas y las negras, ¿no? Pueden hacer canciones completas. Vale, ahora vamos con la flauta para que lo escuchen. Un, dos. Otra vez. Un, dos. Si les queda muy difícil hacerlo, lo pueden hacer un poquito más lento, ¿vale? Nombres de las notas. Un, dos. Sol, sol, la, sol, do, do, do. Sol, sol, la, sol, do, do. Do, 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 la, la. Sol, sol, la, sol, la, la. Muy bien. Entonces la última vez con la flauta. Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima clase. Espero que estén muy bien y ensayar mucho, ¿vale? Esto es de muchísima práctica para que salga bien. Pero ahí van entendiendo la dinámica de la lectura de partituras. No olviden suscribirse, darle like. Hasta pronto. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.